Muy bienvenidos amigos de Un Canto a la Vida, nos encontramos nuevamente en el Cedier y en esta oportunidad para asistir a una conferencia muy importante que está a cargo de un sacerdote que es quien maneja, está a cargo de lo que es Cáritas en España. Pero como antesala de esto nos dirigió unas cálidas palabras el Padre Yáñez de aquí de Mar del Plata que está a cargo de Cáritas Diosesana. Bueno, vamos a saludarlo en primer lugar. Padre, gracias por recibirnos y por invitarnos. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar siempre acompañando y difundiendo la acción pastoral de la Iglesia y especialmente la acción pastoral de Cáritas. Nos gustó la charla de este sacerdote por muchos motivos, pero una de ellas podríamos decir por la importancia que le da al voluntario, desde dónde y cómo debe brindar esa ayuda que tanto se necesita en los lugares de la periferia o no, los lugares necesitados. Sí, el Padre Vicente planteaba esto de los desafíos y las alegrías del voluntariado vivido como una vocación. Yo también reflexionaba sobre esto, ese llamado que Dios nos hace a través de la necesidad, del dolor, del sufrimiento de un hermano. Bueno, ahí está Dios, invitándonos, llamándonos a decir, bueno, vos, cada uno de nosotros puede hacer algo. Y como nos decía el Padre Vicente, hacer algo desde una comunidad. Cuando sumamos esfuerzos, cuando descubrimos en nosotros, podemos más eficazmente transformar la realidad. Perfectamente. Hacemos hincapié en eso, en la vocación que se necesita para llevar adelante esta tarea con tanta responsabilidad. Exactamente. Y eso es el sostén de nuestra vida, el llamado de Dios. Nuestra fragilidad no podría, pero sí podemos cuando nos sentimos llamados y nos unimos a otras personas llamadas por Dios para transformar esta realidad. No solo mirar, no solo quejarnos de las cosas que están mal, sino meternos para transformarla. Y para nosotros los cristianos ese meternos es responderle y decirle que sí a un Dios que nos llama. Un Dios que está preocupado y que se compadece y que no quiere el sufrimiento y el dolor de sus hijos. Y esto responde a un llamado interior, como nos decía recién el Padre Vicente, que nos quema adentro. Exactamente. Eso es lo lindo de experimentar desde la fe un llamado. Interiormente el Señor nos unge, nos transforma, sentimos ese fuego interior justamente para no dejarlo encerrado en nosotros, sino para transformarlo en servicio, para transformarlo en compromiso en favor de nuestros hermanos. Animarse entonces a navegar mar adentro. Exactamente. Y yo digo siempre, cuando uno se anima a dejar la orilla, cuando uno se anima a salir de su comodidad y de su egoísmo, descubre verdaderamente la clave y el sentido de la vida. Porque en la vida hay más felicidad en dar que en recibir. Entonces cuando nos ofrecemos, cuando compartimos nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros bienes con los demás, no solamente le estamos haciendo un bien a una persona que necesita, sino que nos estamos haciendo bien a nosotros mismos, porque el amor verdadero nos mejora nuestra propia vida. Así es, Padre. El Hogar Nazaret, me gustaría que me cuente algunas palabras. Bueno, ahí seguimos, vamos ya encaminados hacia un momento muy importante que va a ser el 10 de diciembre de este año, los 10 años de la apertura del hogar, con mucha expectativa por esta celebración, sin dejar de lado el trabajo cotidiano, ese desafío de recibir día a día, 40 y pico, 50 personas en situación de calle, que encuentran en Nazaret eso, un hogar, un espacio para mejorar un cachito su vida, para sentirse contenidos, para descubrir que tienen muchas capacidades, ¿no?, por las cuales pueden salir adelante en un momento complejo, ¿no?, como es estar viviendo en situación de calle. Siempre se puede seguir colaborando. Exactamente, ¿no? El hogar, desde el 10 de diciembre de 2007, abre todos los días, ha abierto todos los días sus puertas de manera ininterrumpida, y siempre decimos, bueno, eso se sostiene gracias a la solidaridad y al compromiso, ¿no?, de personas que aportan económicamente, de voluntarios que dan su tiempo, que, bueno, que encuentran allí una manera de, esto que decíamos antes, ¿no?, de comunicar ese amor y esa misión que Dios nos da cuando nos llama. Padre, siempre es un gusto hablar con usted, que Dios los siga bendiciendo. Igualmente a ustedes, y bueno, y que Dios nos bendiga y nos haga ser instrumentos de su bendición en un amor cada vez más comprometido hacia nuestros hermanos más débiles.